Aquí a mi derecha el director general de ASPACE, Rafael Olleta. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafael? Muy bien. ¿Se han pasado ya los nervios? Sí. Habrá habido, ¿no? Sí, ya estamos tranquilos ya. Ahora tranquilos, ¿verdad? Bueno, damos también la bienvenida a Eduardo Azanza, el director general de Das Nano. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que era día complicado para vosotros también, ¿no? Bueno, complicado y bonito a la vez. Y bonito, ¿verdad? Bueno, pues cuéntanos, Eduardo, ¿no? Hemos comentado ya que esta visita real ha tenido dos componentes. Más social, más de innovación, de tecnología, de avances y de futuro. ¿Qué les ha interesado más a los reyes de vuestra empresa? Bueno, nosotros queríamos mostrar un poco lo que llamamos nuestros tres pilares, ¿no? Que son nuestras tres test de tecnología, trabajo y talento, ¿no? Que son un poco los tres ejes sobre los que pito. Le votamos toda nuestra actividad y dentro de esos grandes ejes y decir que dentro de Navarra, pues Navarra puede ser piloto de referencia en muchas tecnologías y a nivel social, pues como por ejemplo en Aspace, pues les hemos querido enseñar y hacer partícipes de las diferentes tecnologías en las que trabajamos en la compañía. Así es, ha habido incluso, bueno, demostración in situ, ¿no? Sí, bueno, siempre nos gusta un poco jugárnosla en las demostraciones y, bueno, pues tanto la reina como el rey han accedido a nuestras instalaciones utilizando su biometría facial. Se han interesado, evidentemente, mucho por todos los aspectos técnicos y tecnológicos que ahí desarrollamos, por la privacidad de cómo tratamos los datos, de aspectos que para nosotros son relevantes a nivel de cumplimiento y de cómo desplegamos la tecnología y donde la tenemos. Claro, me consta que la reina, doña Leticia, ha preguntado mucho en Das Nanoveridas. Nuestros compañeros, Javier Ortega y Cristina Rueda, que han estado ahí, han venido precisamente a la redacción a contarnos, bueno, el interés tanto de doña Leticia como don Felipe, pero muy especialmente de doña Leticia, por conocer con todo lujo de detalles la forma de trabajar y toda la innovación y la tecnología que encontramos en vuestra empresa. ¿Es así? Bueno, es así, venían muy bien preparados y desde luego las preguntas no eran baladíes y todas tenían enjundia. Entonces, bueno, se han interesado por aspectos, ya digo, que relevantes, incluso este tipo de tecnologías de reconocimiento, de biometría facial, pues no están exentas de polémica y vemos noticias, entonces, bueno, de cómo nosotros hacemos uso y no abuso de las mismas, de cómo se puede controlar, de cómo los usuarios y las personas pueden hacer, vigilar sus datos, protegerlos. Entonces, bueno, nosotros en ese marco de prestar confianza dentro del mundo de la transformación digital, nosotros lo que hacemos es validar que la persona es quien dice ser sin estar con él. Y ese es un poco el fundamento de nuestro trabajo, el verificar quién es esta persona sin estar físicamente con esa persona. Entonces, bueno, hay aspectos muy relevantes, tanto a nivel tecnológico como a nivel, digamos, más jurídico y demás, por los cuales los reyes han interesado y han preguntado. Claro, bueno, enseguida nos cuentas mucho más, Eduardo, pero vamos a escuchar también a Rafael, ¿verdad?, porque en Aspace también ha sido un día de revolución, bueno, pues con una visita, desde luego, que supone, entiendo, Rafael, para vosotros un espaldarazo, ¿verdad?, a todo el trabajo en relación con la discapacidad, tantos años de labor desarrollada aquí en Navarra y que ahora, bueno, pues tiene también de alguna manera este, bueno, pues este final, por decirlo así, ¿no?, de éxito para vosotros. Creo que lo habréis vivido de esa manera, ¿no, Rafael? Sí, bueno, para nosotros fue un orgullo que el gobierno de Navarra nos invitara a poder recibir la visita de los reyes y era un poco un reconocimiento a todo el tiempo, bueno, primero a los 50 años que hoy hemos empezado a celebrarlo, que lo celebramos el año que viene, los 50 aniversarios, y luego un poco a toda la parte nuestra, que nosotros estamos haciendo innovación, sobre todo en tema social, y entonces todo ese trabajo que lo estamos realizando, yo creo que el gobierno de Navarra de alguna manera lo quería agradecer y lo quería poner un poco cara a la opinión pública a todo lo que estamos haciendo. Exacto, agradecimiento, demostración también y poner el foco informativo de alguna manera en toda esa labor que desarrolláis hace, bueno, pues eso, décadas, ¿no? Que han preguntado los reyes, sobre todo, ¿cuáles han sido las cuestiones que les han parecido más interesantes de Aspace? Bueno, ellos han estado, bueno, la verdad es que hemos tenido una especie de reunión, bueno, una reunión hablando con ellos, y la verdad es que han estado muy, preguntaban sobre cosas que le íbamos comentando, y algunas cosas pues les ha llamado mucho la atención el tema de los texturizados, que llevamos ya un tiempo trabajándolo, el tema también de la autodeterminación de las personas, del derecho a decidir, del derecho a la intimidad, de todas esas cosas que estábamos trabajando, y de hecho cuando estábamos haciendo la visita por el centro, los de la residencia estaban trabajando ese tema, estaban debatiendo sobre el tema de la intimidad, el derecho a la intimidad, que a veces es muy difícil reconocer un derecho a la intimidad cuando una persona es la que te tiene que duchar, y una persona tiene que meter en la cama, pero aún así, ¿cómo reforzar que eso no significa que yo no tenga derecho a tener pudor, o que cuando tú te acercas a mí, tengas que hacerlo con el respeto de esto? Entonces, cuando estaban debatiendo esto, han llegado los reyes y se han sentado en medio del círculo, y han estado hablando un poco, y preguntando a ver de qué estaban hablando y qué estaban debatiendo. Claro, un colectivo frágil, vulnerable, pero efectivamente fuerte también, o mostrando una cara fuerte, que es la de defender, somos personas, efectivamente, y necesitamos un trato como tal siempre, independientemente de la vulnerabilidad, de la necesidad de ser ayudados en muchas ocasiones. Es que tengo los mismos sentimientos que tú, entonces, si a ti hay miradas que te incomodan, a mí hay miradas que me incomodan. Si a ti hay comentarios que no te gustan, a mí también hay otros comentarios que no me gustan. Y quizás, además, si habláramos muy claro, igual serían los mismos, o muy parecidos los que te molestan a ti y le molesta a una persona que tiene parálisis cerebral. Y entonces esto estamos un poco mentalizando, primeramente, nosotros, o sea, las familias, los trabajadores, las personas con parálisis cerebral ya lo tienen claro, y luego al resto de la sociedad irle comentando que ya hay muchas cosas que ya sí hemos conseguido, la atención, la rehabilitación, todo esto se ha peleado durante muchos años y ya se ha conseguido. Y ahora estamos un poco más en la fase de defender a la persona como un ser individual y que tiene sus defectos y sus virtudes, como todos. Bueno, la intimidad, la verdad que ha aparecido esta palabra y esta situación en ambos casos. Desde dos puntos de vista muy distintos, ¿verdad, Eduardo? En este caso, la protección de datos, la intimidad, el derecho, bueno, pues precisamente a no ser vulnerable a pesar de la innovación, a pesar de la necesaria proyección tecnológica e innovadora de la empresa, que la persona también esté en el centro. En este caso, desde un punto de vista como es el de las personas afectadas por parálisis cerebral y en este caso, en el vuestro, bueno, por una empresa puntera, ¿no? Que también debe tener en cuenta esto, la ética, la privacidad, el derecho de las personas. Totalmente. Yo creo que las tecnologías son herramientas y se pueden usar bien o mal, ¿no? Y entonces, bueno, conocemos países, conocemos quizás gobiernos donde el uso de la tecnología es más invasiva. Nosotros defendemos el uso totalmente ético y transparente del uso de las mismas, ¿no? Si queremos que nuestro banco nos reconozca la voz, pues para no tener que ir una persona mayor a pedir su pensión y dar prueba de vida, lo podemos hacer con la voz, pero esa persona tiene que saber para qué se van a usar sus datos, qué datos se van a recoger y qué riesgos tiene esos tratamientos de datos, ¿no? Así es. Bueno, la crisis en la que nos encontramos, claro, sin duda también ha sido motivo de conversación, de intercambio de opiniones. ¿Cómo os ha afectado a una empresa como la vuestra, Eduardo, esta crisis, esta pandemia, en la que nos encontramos con la amenaza también de más rebrotes, con la situación de incertidumbre en la que vivimos? ¿Cómo os ha afectado y cómo creéis también que de alguna manera vuestro sector puede seguir afectado o beneficiado por una situación de desequilibrio como esta? Bueno, nosotros la verdad que no podemos decir más que que somos privilegiados, privilegiados porque el tipo de actividad que hacemos, pues desde el minuto uno, nosotros ya teníamos teletrabajo implantado, entonces desde el minuto en el confinamiento pudimos seguir nuestra actividad con mucha normalidad, hubo un esfuerzo tremendo de los equipos, pero se ha seguido trabajando igual, y por otro lado, pues el tipo de tecnologías que trabajamos de precisamente atestiguar la autenticidad de las personas, de saber quién es de forma remota, es una necesidad que ya estaba, pero que las administraciones públicas y muchas compañías se dan cuenta que necesitan transaccionar de forma no presencial, entonces el tipo de tecnologías con las que nosotros trabajamos, pues digamos, son la puerta de acceso, como decimos, de pasar de la presunción de la identidad a la certeza de la misma, eso es fundamental, entonces desde ese punto de vista tenemos una situación de cierto privilegio, bien es verdad que la competencia siempre es, y es global además, o sea, estamos compitiendo con compañías de Estados Unidos, de China, de Japón, israelitas, y bueno, si bien es cierto que la ventana de oportunidad puede ser más grande, también es cierto que hay muchos pajaricos que quieren pasar por la ventana y cada vez más, entonces bueno, estamos luchando por estar ahí en primera posición en el mundo. Efectivamente, pues ahí estamos con la mirada puesta en el polígono en el que os encontráis, que siempre que pasamos nos fijamos en esa empresa, cuando llegamos a Anoain, precisamente con esos barrotes de acero que nos hacen pensar, tener en cuenta, reflexionar en todo lo que se está trabajando desde Navarra, con una proyección desde luego al mundo absolutamente ya, bueno, pues reseñable, ¿no? Eduardo, en el caso de Aspace, hablábamos, ¿verdad?, durante este tiempo de pandemia, que también hemos hecho una tele diferente, poco presencial, Rafael, todavía recuerdo nuestra conversación, ha sido un momento difícil para vosotros, pero ¿cómo vivís ahora el presente y este futuro? Pues también, ¿no?, un poquito bailable que tenemos. Hombre, de maneras distintas. Nosotros ahora mismo estamos muy preocupados, muy nerviosos con el tema del rebrote, porque es que sabemos que eso automáticamente va a haber un cierre de las residencias, cierre de las visitas, cierres a poder salir y entonces eso nos preocupa mucho. También es verdad que en este proceso de ir reconociendo derechos, es verdad que el coronavirus nos ha retrocedido muy para atrás. Pero, por ejemplo, le comentamos hoy a los Reyes, que estábamos muy contentos, que el gobierno de Navarra había planteado hace unos días en una circular que nos mandó que cuando hubiera un rebrote en una ciudad, lo que teníamos que hacer es la dirección no cerrar la residencia, sino pactar con los residentes cómo la íbamos a cerrar, en qué condiciones, por cuánto tiempo. Y a nosotros nos ha agradado mucho ver que si es su casa, si defendemos que es su casa, ellos tendrían que poder hacerlo. Esto en la parte residencial, en la parte del empleo, tenemos un problema, como todas las empresas, con el tema del coronavirus y donde más nos está castigando es todo el tema de los albergues. El albergue de Lecaro, los dos albergues que tenemos en Lecaro, el albergue de peregrinos, pues ha bajado muchísimo, prácticamente los tenemos parados y hemos tenido que utilizar un ERTE durante un tiempo de esto. Sí que es verdad que intentamos sacar rápidamente a las personas del ERTE por dos razones. Una, por un tema económico, porque ellos, un 30% menos, es mucho recorte en un sueldo que no es muy alto. Y segundo, porque hay una necesidad de relacionarte socialmente. Efectivamente, no todos, y así cabe quizá el colectivo más debilitado. Pero es cierto que la necesidad de tener contacto social es algo fundamental también para nuestra salud emocional. No seamos de un ámbito o de otro, eso yo creo que ha quedado más que claro y manifiesto en este tiempo de pandemia. Enhorabuena de verdad a vuestras empresas, a la entidad Aspace, gracias de verdad, Rafael Olleta, por venir. Gracias también a vuestra empresa, a ti, Eduardo, por venir, al señor Morràs y a todo el equipo que formáis parte de Dasnano. Esperemos que podáis brindar hoy con mascarilla, pero brindar un poco por esta jornada tan especial, tan distinta. Enhorabuena a los dos por todo lo que aportáis a la sociedad y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestra primera conversación del día, llena de matices, llena de preguntas, de interrogantes y también de certezas.